¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este humilde canal. El día de hoy les traigo un video muy interesante, y es que estaremos hablando todo sobre el nuevo club de Fortnite del mes de mayo. Y como yo sé que a muchos de ustedes les interesa comprarlo, o tal vez tienen muchas dudas sobre cómo funciona la suscripción de Fortnite, en este canal con cada nuevo club traemos este tipo de videos. El día de hoy su amigo de confianza, el TedoEgo, les dará 5 razones para comprar la nueva suscripción de Fortnite del mes de mayo. Así es chicos, estaremos viendo todos los cosméticos que nos incluyen, estaremos viendo todos los beneficios que nos trae este nuevo club. Recuerden que este tipo de videos es para poder convencerlos, ayudarlos y aclarar cualquier duda que ustedes tengan. Y si al terminar el video te quedaste con alguna pregunta, por favor déjamelo saber en los comentarios, que estaré tratando de responder a cada uno de ustedes. Ya sabes también que te puedes suscribir al canal con la campanita activada, para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Como siempre agradecer a mis suscriptores que siempre comentan en cada video. Muchas gracias a todos ellos por el apoyo, y no olvides que tú también puedes comentar para que salgas en futuros videos. Por último, si es que este video te ayuda y te convence en comprar el nuevo club de Fortnite, o cualquier otro cosmético de la tienda, por favor me ayudaría muchísimo si colocas el código más humilde, el código TEDOEGO. Es el mejor apoyo que tú me puedes brindar amigo, y no olvides enviarme tus capturas comprando con mi código por mis redes sociales, para poder saludarte en un próximo video. Y tampoco te olvides unirte a nuestro servidor de Discord para mucho más contenido. Sin nada más que decirte, empecemos con este video. En la primera razón, haremos una review completa para la nueva skin de la suscripción de mayo, que en esta oportunidad tenemos al skin de Zurda, skin que están viendo en pantalla. Es un skin completamente original de Fortnite, y que se logró filtrar junto a una encuesta de skins. En sí, la skin de Zurda está súper interesante, es algo muy diferente a todos los clubes de Fortnite. Tiene este aspecto de los brazos similares al del skin de Lila. Presenta muchos efectos, animaciones que visualmente hace que la skin se vea excelente. Los colores del skin me gustan mucho, y nos sirve bastante para poder sacarle mucho provecho con combinaciones. He visto muchos comentarios positivos y negativos en cuanto a esta nueva skin de Zurda. A muchos les ha parecido muy buena, a otros no tanto. Obviamente, cada opinión de ustedes se respeta por completo. Pero lo que sí es verdad, es que este skin está mucho mejor que el anterior club de Abril. También a mucha gente no les gusta este tipo de skins con este tipo de brazos. La verdad, cada uno tiene sus gustos. En lo personal, estas skins me parecen muy originales. Algo nuevo, que de seguro, poco a poco, irán colocando más skins así en la tienda de Fortnite. Así que en cuanto a la skin de Zurda, está muy bien como club de Fortnite. Una de las mejores hasta ahora en todo este año en cuanto a las suscripciones. También quisiera saber qué opinan ustedes. Si les gustó o no les gustó la skin, por favor déjenmelo en los comentarios que estaré leyéndolos y dando corazoncitos. Pero por supuesto amigos, que la skin de Zurda nos trae muchos más cosméticos. Que lo veremos a más detalles en la siguiente razón. En esta segunda razón amigos, veremos todos los cosméticos del skin de Zurda que nos incluye en la nueva suscripción de Fortnite del mes de mayo. Tenemos a su mochila contra puñetazo que lo están viendo en pantalla. Es como un tipo de alas mecánicas que se ve realmente muy bien. También tiene una animación y efectos muy interesantes. Lo podemos usar con algunas skins para poder realizarle unas combinaciones muy facheras. Puede que a lo mejor nos tape un poco la pantalla a la hora de jugar. Pero creo que no hay mucho problema como otras mochilas que sí realmente nos estorban. Así que para mí viene a ser una mochila muy aceptable. Pasamos a su pico, Mangual del Poder, que es el que están viendo en pantalla. Y decirle chicos, que este pico me parece de los más originales y más buenos de todo Fortnite. El diseño está increíble. Visualmente los efectos se ven muy bien. Y la animación que tiene está excelente. Aparte que te puedes hacer unas combinaciones buenísimas con este pico. Y el efecto de sonido es el que están escuchando en pantalla. Y para todos aquellos que se animen y se logren comprar el nuevo club de Fortnite. Como siempre su amigo el dedo Ego ya está preparando este video de combos para la skin de zurda. Así que te recomiendo que te suscribas con la campanita activada. Para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. En principio chicos, estos serían todos los cosméticos que nos incluye el nuevo club de mayo. Pero según el sitio oficial de la nueva suscripción de Fortnite. Que lo estaré dejando también en la descripción por si quieren chequearlo. Para todos aquellos que tengamos esta nueva suscripción. A lo largo del mes de mayo estarán desbloqueando recompensas adicionales. Como una pantalla de carga, un paquete de música y muchas otras cosas que aún Fortnite no lo ha comentado. Recuerden amigos que deben de tener la suscripción activa para poder adquirir estas recompensas. Y ahora pasaremos a hablar sobre cada uno de los beneficios que nos ofrece este nuevo club de Fortnite. Pero todo esto lo veremos en la siguiente razón. En esta tercera razón amigos, veremos todos los beneficios que nos trae el nuevo club de mayo. Primeramente ya saben que nos dan los mil pavitos al instante para poder gastarlos en lo que nosotros queramos. Y ahora que hay muchas colaboraciones pendientes y muchas nuevas skins que llegarán a la tienda. Estos pavos les puede ayudar mucho. Por supuesto con el código más humilde, el código de Doego. También tenemos el beneficio del pase de batalla actual completamente gratis. Esto es algo que puede beneficiar mucho, sobre todo a los nuevos jugadores que aún no tienen este gran pase de batalla comprado. Que sé que muchos de ustedes aún no lo tienen. Y recuerden que si ya compraste el pase de batalla con tus propios pavos de tu cuenta. Y es la primera vez que compras un club de Fortnite en toda la temporada. Recibirás adicionalmente 950 pavos como reembolso. Que fueron los pavos que tú mismo gastaste a la hora de comprar el pase de batalla. Esto es uno de los beneficios más importantes que nos da Fortnite. Y es por eso que les recomiendo a todos ustedes que verifiquen en el apartado de la suscripción. Todos los beneficios que recibirán el próximo mes. Para que así no tengan ningún problema a la hora de comprarlo. Como ven amigos, los beneficios son los mismos de siempre. Hay veces que te puede favorecer mucho el comprar un club de Fortnite en ciertas fechas. Y en este caso el club de mayo es uno de ellos. Porque comprándolo podremos obtener completamente gratis el próximo pase de batalla. Pero todo esto lo explicaremos a más detalles en la siguiente razón. Antes chicos, antes de pasar con la cuarta y quinta razón. Si has llegado hasta esta parte del video. Quiere decir que te está gustando y te está interesando. Así que por favor te pido de todo corazón que te suscribas con la campanita activada. Para que podamos llegar a esa gran meta de los 15.000 suscriptores. En esta cuarta razón explicaremos cómo obtener el próximo pase de batalla de la temporada 3 del capítulo 3 completamente gratis. Y si chicos, con este nuevo club de mayo si podremos obtener el próximo pase de batalla totalmente gratis. Y sabiendo que la actual temporada 2 termina este próximo 3 de junio. Lo que tenemos que hacer es comprar la suscripción de mayo un mes antes. A partir del 4 de mayo en adelante. Así nos aseguramos 100% el próximo pase totalmente gratis. Actualmente es el mejor beneficio que les puedo dar a todos ustedes. Espérense hasta el 4 de mayo. Y ya si les gusta el club de Fortnite. Comprenselo para que puedan tener todas las recompensas. Y ya con eso chicos tendrían el próximo pase de batalla completamente gratis. Por último hablaremos del beneficio extra que lo veremos en la siguiente razón. En esta última razón hablaremos del beneficio extra que de seguro ya muchos lo deben de conocer. Y se trata de cómo obtener dos club de Fortnite de dos meses tan solo pagando uno. Si tu amigo te animas a comprar este club de mayo y posteriormente lo cancelas por alguna razón. Si o si 100% asegurado estarás recibiendo los cosméticos del próximo club de junio completamente gratis. Esto es algo que te asegura Fortnite a la hora de comprar cualquier suscripción. Y personalmente es uno de mis beneficios favoritos. Ya que así nos ahorramos algo de dinero en comprar todos los meses el club de Fortnite. Lo más recomendable es que lo canceles días antes de que se venga el nuevo club de junio. Ya que así te aseguras de tener todos los cosméticos adicionales que te nos dará Fortnite a lo largo del mes de mayo. Y el pase de batalla de la próxima temporada totalmente gratis. Si desean cancelarlo recuerden hacerlo antes de la próxima fecha de facturación. Si no Fortnite entenderá que aún sigue siendo parte del club de mayo y te cobrará dinero. Pero finalmente es así como podremos obtener dos club de Fortnite por el precio de uno. Pero bueno chicos esto han sido las 5 razones que yo te daría para que te compres el nuevo club de Fortnite. Espero les haya gustado o que al menos les haya entretenido aunque sea un ratito. Ya saben que si es así me pueden dejar un gran like. Suscríbanse para llegar a esa gran meta de los 15.000 suscriptores. Y ya si activas la campanita sería mucho mejor. Si te ha quedado alguna duda sobre el club de Fortnite por favor déjamelo en los comentarios que estaré tratando de responderlos. No olvides el código TEDOEGO para cualquier compra que hagas. Saludar de manera especial a mis amigos José Antonio Mercado Cordero, Sawa, Cristian Ramírez, Ginny, Diego Yanarico y por último a mi amigo Goku AntiBTS. Quienes son los cracks que me han enviado sus capturas comprando con mi código. Muchas gracias de todo corazón por todo el apoyo y recuerda que tú también me las puedes enviar por mis redes sociales para poder saludarte en un próximo video. Pero bueno chicos muchas gracias por estar aquí como siempre un día más en este humilde canal y nos vemos en un próximo video. Chau. Chau. Chau.